Hola a todos, mi nombre es Ron y les doy bienvenida a un curso más de UXDB donde vamos a ver cómo utilizar la plataforma Notion. Esta plataforma que se utiliza para poder mejorar el trabajo en equipo, la organización y la gestión de proyectos. A lo largo de siete módulos vamos a aprender a utilizar las funciones principales de esta herramienta y comprenderemos sus principales ventajas. En el módulo 1 vamos a ver lo que sería una introducción a lo que es Notion, su interfaz de usuario y veremos también cómo crear espacios de trabajo y un trabajo básico con bloques. En el módulo número 2 veremos cómo trabajar con las páginas, el corazón de lo que es Notion. Veremos cómo crearlas, configurarlas y crear un contenido básico para poder trabajar con ellas. En el módulo 3 veremos cómo trabajar con bloques. Conoceremos los principales bloques dentro de Notion y veremos cómo se utilizan. En el módulo 4 veremos cómo trabajar con uno de los elementos más interesantes que tiene Notion que son las bases de datos. Vamos a ver cómo crearlas y cómo utilizarlas y configurarlas adecuadamente para obtenerles el máximo provecho, así como entender todos los beneficios que nos pueden aportar. En el módulo 5 vamos a ver las vistas de las bases de datos. En ellas vamos a ver una vez creadas las bases de datos, cómo podemos presentarlas de diferentes formas, incluyendo tablas, tableros, galerías, listas, calendarios y hasta cronogramas. En el módulo 6 trabajaremos con las plantillas. Vamos a entender cuáles son, cómo se utilizan y veremos también el uso de algunas herramientas adicionales, como el calendario y la papelera. Finalmente vamos a ver en el módulo 7 cómo compartir y publicar. Veremos cómo configurar una cuenta, cómo compartir nuestras páginas y cómo publicarlas para que las pueda ver todo el mundo. Además veremos cómo importar y exportar contenido dentro de una página y finalmente vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones finales. Al terminar el curso conocerás a la perfección qué es Notion, sus principales herramientas y cómo te puede ayudar para mejorar tu productividad tanto personal como en equipo dentro de tu trabajo. Así que si te interesa llevar tu trabajo y tu productividad al siguiente nivel, te invito a que te suscribas en cualquiera de los planes disponibles dentro de York TV. Una vez que lo hagas tendrás acceso a todo el contenido premium que tenemos para ti, incluyendo este curso y los demás cursos que tenemos también disponibles. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en clase.